hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad os traigo este juego nuevo es para ps4 que lo regalaron este mes de marzo en psn ya sabéis que si tienes la cuenta de psn regalaba algunos juegos y este de los juegos que regalaba ha sido el que más o menos me ha llamado un poco la atención nunca lo he jugado se llama disc jam vamos a ver qué tal se nos da voy a ser sincero nunca lo he jugado es la primera vez que lo voy a tocar y vamos a ver qué tal se nos da voy a jugar el tutorial básico primero ok yo no sé si arriesgarme a jugar ya así dobles venga vamos a buscar un dobles para qué tal se nota vamos a ver qué tal se nos da carácter vamos a ver qué tal se nos da lamentablemente yo sigo aprendiendo la otra persona seguramente ya tiene tiempo de jugar no vaya apoya qué bueno qué buena qué buena esa atrapada que esto me podéis felicitar Uy, qué buena Uy, qué divertido Mira Creo que lo atrapó, fue él Uy, qué pena Mira, mira, mira Uy, me ha gustado, pero no sé qué hacerlo por allá Uy, qué divertido, está divertido, ahora me ha gustado Oh, qué pena Ay, qué mal, qué mal he jugado ahí Qué bueno, me ha gustado A ver Uy, qué pena Qué ha pasado Uy, no, se me cayó Uy Bueno, bueno, bueno Está muy divertido Uy Uy Uy, qué pena Bueno, bueno, no me perdimos Pero, recuerda que se ha perdido Toma Uy, qué bien Bueno, bueno, bueno Uy, qué pena No, no hay usted No, yo lo atrapamos lo perdimos otra vez, segundo a ser perdido, pero hemos perdido, pero me ha gustado señores, vamos a jugar la segunda partida, pero ha estado, es un poco fastidioso la partida de entrenamiento, pero es vital, si lo digo, mira, hice yo 10 puntos, vamos, venga, 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 que me ha gustado, vamos al juego, me ha parecido muy divertida, bien, quería sacar una ahí con efecto, ay, que mal, esa se me fue ahí, mal, creo que ya debería yo de jugar mejor, qué pena, vale, estoy jugando, bueno, me falta mucha práctica también, ojo, ahí sigue en el paso de mi compañero, uuuh, que pasó, han ganado el temer set, me pasé esa, bien, no, se me ha caído, mira como caí, qué pena, bien, no, otra vez, la salvó, qué pena, bien, 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 mi compañero, qué pena, otra vez, esta vez hice pocos puntos, pero estuvo también divertido, bueno, 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 estoy cogiendo un poquito el truquito, poco a poco, vamos a ver, bueno, he cambiado el personaje, bueno, mi, 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 mi avatar, y he pillado el carácter, perdón, y he pillado a McKenna, vamos a que tal se nos da con McKenna, deberíamos de, deberíamos de ver si algo más puntos, ¿no? la primera partida fue fatal, 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 uy, estos son muy profesionales, estos son muy profesionales, toma, uy, qué bueno, 10 puntos, he hecho los primeros 10 puntos, uy, no, error mío, error mío, error mío, uuuh, qué buena, de mi compañero, uuuh, 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 esta vez va mejor, mi compañero también está jugando mejor, uuuh, ya no, uuuh, 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 uuh, nooo, nooo, me la devolvió muy rápido, me la devolvió muy rápido, uuuh, uuuh, estuvo peleado en esta vez y es un punto no 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 y bueno Uy, no he visto mal No sé qué pasó, no sé qué pasó Toma Uy, que llego No Es borrar ahí movimientos Me parece que me empiezan a volar o algo Qué buena, mi compañero como se tiró Bien Nos estamos acercando Uy, quería lanzar Bien Bien Nos hemos acercado Bien, nos hemos puesto arriba por primera vez No, no, debí haberme bajado hacia atrás No sé, no sé, compañero es fallado De verdad que está, mira, divertidísimo Uy, qué bueno Nos han ganado Pero esta vez hemos peleado más Qué bueno, qué bueno, me he alegrado mucho Vamos a ir a por el tercer partido No, sería el cuarto partido En realidad A ver si mi compañero acepta Porque yo soy maloso Hice 20 puntos No lo acepta, por favor Bien Vamos Bien, saca Bien Bien Uy Uy, qué pena Qué pena Bien Uy, qué buena Qué buena, qué buena Me ha gustado Bien Bien Tenemos posibilidades Una vez, ¡zombie! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Jajaja! ¡No! ¡Bien! ¡Sui un brazo mío! ¡Ahora! ¡Un brazo mío! ¡Uh, error mío! ¡Error mío! Sí, debió haber sacado y nos saqué bien, vamos, a ver, con efectos ahí, a ver. Toma. Bien, bien. No, 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 no. Y bueno, ahora no puede ser. No, error mío. Hemos perdido por mi culpa este primer cepa. ¿Otra vez por aquí? No, no, no. Bueno señores, para hacer mi primera partida las voy a perder todas, pero por lo menos las he peleado. Me divertido mucho, yo también. ¿Verdad? A ver. Casi lo trapo. Bueno, estoy jugando un poquito mejor. Estamos perdiendo, pero estoy jugando un poquito más por aquí. Bien. Casi, casi, casi. Intentaré practicar hasta que me salga bien. Lo he explicado en un partido. Mira. Bueno, bien. Por lo menos lo quedamos a cero. Bien, 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 bien. ¿Mi competa se ha notado? Uy, no. Pensé que me iba a tirar para el otro lado. Me ha engañado bien. Bueno señores, dejo el gameplay hasta aquí. Me ha gustado muchísimo, ya sabéis. Es el Disk Jam. Es gratuito hasta este mes de marzo, que está por terminar. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en un próximo gameplay. Volveré a subir este. A mí me ha gustado. Me he divertido mucho. Gracias gente por estar ahí. Gracias por tu tiempo. Y hasta la próxima. Y chao, gente. Adiós. 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 Adiós.